Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de dónde estén. Es un placer estar con todos vosotros. Ahí estaba viendo en el chat que hay gente de Ecuador, de España, de Argentina, bueno, de muchísimos países, así que es un placer estar aquí en este espacio. Muchas gracias a la universidad por brindarme gentilmente estos minutos para compartir un tema tan interesante, ¿no? Cómo es la gamificación en recursos humanos para evaluar el talento. Y también le doy la enhorabuena a esta institución educativa tan prestigiosa por focalizar en algo muy importante, cómo es la gamificación. Hoy estamos viendo, y ya lo venimos viendo hace muchísimos años, de que estamos en una revolución muy interesante a nivel tecnológico, a nivel, bueno, todo, ¿no? Digamos, esto ya se viene viendo la evolución que hay, cada vez más rápido. Me parece como que estamos poniendo todo en modo adelantado, ¿no? Como cuando estamos viendo una serie y adelantamos rápido y los cambios son cada vez más rápidos. Y eso lo van demostrando también las distintas revoluciones industriales. Por eso hoy me parece muy interesante estar hablando, en este caso, de la gamificación aplicada a evaluar al talento, ¿no? Cómo unimos dos mundos tan interesantes que tienen que ver con las personas, el gaming. Y vamos a tratar de romper un poco algunas estructuras para entender qué emerge de todo esto. Así que es un poquito de lo que vamos a estar hablando. Muchísimas gracias nuevamente. Mi nombre es Javier Crauiki, soy cofundador de Nowayam. Ahora vamos a hablar muy poquitito de Nowayam, pero para contar un caso práctico, porque si no queda todo en la PPT, ¿no? Como se dice en la presentación. Y contaros un poco también algo tan importante como hoy puede estar funcionando, el gaming aplicado a la gestión del talento, a evaluar al talento. Por lo cual, muchísimas gracias nuevamente y comenzamos con esta linda charla. Y para comenzar a hablar de gamificación, hablar de juego. A ver, lo más importante es que el juego está en todos lados, ¿no? Porque uno cuando se quiere conectar con sus hijos, lo hace jugando. Uno, en definitiva, sin duda que el juego está, el mismo el Waze, que es un GPS, está en un entorno de gamificación. Por lo cual, realmente, el juego está en todos lados. Eso es una verdad. Lo que pasa es que muchas veces lo relacionamos con el juego de, no sé, una persona que está jugando 40 horas al Fortnite por día. Y, bueno, eso también, por supuesto, que es juego. Pero el juego está en todos lados. Eso es una realidad. Y aquí hay una frase de Platón muy interesante que quería compartir con todos ustedes, que tiene que ver con esto, ¿no? Puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Y esto no lo dice Javier Crauí, que lo dice Platón. Y es muy importante y es verdad. Y tiene una razón, ¿no? Que todos estarán pensando, bueno, pero ¿por qué dijo esto Platón? ¿Y qué tiene que ver esto con evaluar al talento? Bueno, tiene muchísimo que ver. Porque, indudablemente, cuando uno está jugando, uno es uno mismo. Cuando uno está jugando, está en ese modo lúdico. Uno, justamente, lo hace de manera natural, ¿no? Cuando uno está jugando. Y, de alguna manera, esto es lo que nos permite cuando evaluamos a una persona, por ejemplo, con el gaming, nos hace conectarnos con la esencia de la persona, ¿no? Con esa raíz. Y esto es muy importante, realmente, porque nos logra conectar de una manera diferente con esa persona y poder, en este caso, si estamos evaluándolo, haciéndolo, perdón, de una manera mucho más divertida. Pero más que lo divertido y lo lúdico, es una experiencia para ambos caminos. Y el resultado es mucho más natural y genuino. Por eso es muy interesante esta frase de Platón, que realmente es muy profunda. Y la verdad es que, realmente, esa sensación del juego es algo hermoso. Y cuando, sabíamos un poquito ahora de la parte del juego de, de vuelta, de la PlayStation, del Fortnite, de un montón de, digamos, eso también es juego. Pero esa sensación de jugar es muy interesante. Porque cuando uno juega, tiene esa sensación de, lo voy a lograr. Y si perdí, lo voy a volver a intentar. Y eso de cómo funciona la vida, ¿no? La vida funciona a través de obstáculos también. Uno va creciendo también a través de cómo va superando esos obstáculos. Y, de alguna manera, el juego tiene que ver mucho con eso, ¿no? Voy pasando de nivel, tengo obstáculos, tengo desafíos. Si no, sería todo como muy lineal. Y ya sabemos que la vida no es lineal, es circular. Entonces, esto es muy interesante también de analizar. Y eso nos trae una sensación de juego que es realmente una sensación de entusiasmo, ¿no? De decir, vamos, lo voy a lograr. Y saben que hay un dato muy interesante. Esto es muy curioso cuando empecé a trabajar mucho, hace ya varios años, con gamificación. Lo que más me llamó la atención, porque está basado en datos reales, hay algo, uno puede decir, el clima, bueno, me gusta más el frío, el calor, tengo más frío, tengo menos calor, pero hay algo que es el dato, ¿no? Si yo veo ahora que estamos aquí en Madrid, por ejemplo, y tenemos, no sé, 22 grados, es un dato. Después uno puede sentirse más frío, más calor, le puede gustar más el frío, más calor, pero es un dato, ¿no? Es un dato real. Bueno, datos reales y concretos sobre la gamificación, que uno tiene que ver mucho con la elasticidad, por ejemplo, el tema de las neuronas, neuronal, que es muy interesante, ¿no? Digamos, uno dice, pero oye, Javier, me estás diciendo que una persona que juega videojuegos, por ejemplo, desarrolla más el tema neuronal. Sí, efectivamente. Siempre vamos a estar hablando con un uso consciente, ¿no? No estamos hablando de la persona que juega 22 horas y que está conectado a un videojuego, está claro. Estamos hablando con el uso consciente, pero sí es una realidad que tiene que ver con el desarrollo de muchas cosas, de la parte, sin meterme en neurociencia, pero sí tiene un desarrollo neuronal muy interesante. Y otro de los datos muy curiosos es que el tema de los videojuegos ha sacado, y escuchen esto porque es muy curioso, pero está basado en datos reales, hay datos muy interesantes en Estados Unidos y en Europa, hay estudios científicos hechos, que tienen que ver con mucha gente que está deprimida, o que tiene intentos de suicidio, o mucha depresión, que el juego lo ha sacado un poco de ese estado. ¿Y por qué? Porque de alguna manera uno, vamos de vuelta, voy a jugar, pierdo, intento de vuelta, voy a jugar. Y hay un tema de enfrentarse en el buen sentido de ese guerrero interno que uno tiene, de querer lograrlo, y lo está haciendo con un juego, y pierdo, lo vuelvo a intentar, y juego, lo vuelvo a intentar, y gané, y me entusiasma, y realmente hay datos, como digo, estadísticos, que no tienen que ver con esta charla, porque vamos a focalizarnos en estos 45 minutos con esto, pero sí les quiero dejar la semilla para que cada uno después pueda investigar, porque esto es real y está buenísimo entenderlo. Entonces, estamos hablando de efectos muy positivos, de vuelta, con un uso de manera consciente, en lo que tiene que ver con lo que es jugar. Por lo cual, jugar, a ver, está claro, es un estado de ánimo, ¿no? Porque uno se conecta con el juego de vuelta de alguna manera muy interesante, ¿no? Esto que me parece muy interesante, crear cápsulas de experiencia. A ver, hoy y cada vez más vivimos de las experiencias, ¿no? Vivimos de una experiencia, y hoy entendemos que la experiencia es lo más importante. Me tomo un avión, y es la experiencia que la aerolínea me está dando. Tengo una cuenta en un banco, y es la experiencia que el banco me hace vivir, al margen de cómo me administra mi dinero, o cómo invierto mi dinero. Y esto, finalmente, es una experiencia. Voy a tomar un café, y bueno, a ver cuál es la experiencia, ¿no? Entonces, indudablemente, esto tiene que ver mucho con la experiencia. Y el juego es una experiencia, y es una experiencia que nos lleva a ese momento de, ¡guau! Está buenísimo. Y si yo te digo, por ejemplo, que vas a entrar, que estás, no sé, en un proceso de evaluación para entrar a una compañía, ¿no? Estás en un proceso de atracción de talento. Y lo primero que te hacen jugar es a un videojuego, a un gaming. El factor sorpresa es increíble, pero aparte dirías, ¡qué bueno! O sea, no voy a ir a hacer un test de dos horas, que obviamente también son muy interesantes y son súper poderosos, pero al margen de esto es, ¡guau! Podemos reemplazar o complementar procesos tradicionales, que son súper potentes, sin lugar a duda, pero la tecnología nos permite llevar a eso, unir dos mundos, ¿no? El mundo de esta sensación de, ¡guau! La gamificación conevaló a una persona. Antes eran como, el cerebro es como que divide todo, como que todo es muy binario. Y nosotros el ser humano está como muy acostumbrado a dividir, más que unir, y a separar los mundos, y qué sé yo, cuando finalmente es uno solo. Y acá podemos unir esos mundos. Es decir, ¿cómo? Es buenísimo. Puedo valorar a personas con un videojuego logrando el mismo resultado de manera tradicional. Y sino que soy un convencido de que lo que evoluciona somos las personas. Soy un convencido que la evolución está en las personas, en el humanismo, podríamos decirlo, y la tecnología acompaña. Y seguramente, uno a principio lo primero que dice es, no puede ser, lo que está evolucionando es la tecnología y la gente está acompañando ese cambio porque no le queda otra. Yo pienso diferente en mi humilde opinión. Creo que hay una evolución de las personas y la tecnología está acompañando ese cambio. Esto es más profundo que lo podemos charlar en otro, en un debate que me parecería muy interesante. Pero quédense con ese concepto. Entonces, vamos a seguir trabajando un poco esto, ¿no? De jugar nosotros mismos, ¿no? Las decisiones que toman, finalmente hay mucha emoción, ¿no? Vieron que finalmente hay gente que es más emocional, hay gente que es más racional y de vuelta, ni uno ni el otro, ambos, volvemos a la unión de los mundos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque en definitiva es cómo nos conectamos con esa emocionalidad de voy a jugar un videojuego para que me evalúen, por ejemplo, o voy a, y a ver, no solamente es por una buena experiencia, sino porque también uno dice, y pasan los test tradicionales que, insisto, son buenísimos y que aparte está bueno también hoy evaluar al talento del presente y del futuro con herramientas del presente y del futuro, Porque si no es como raro, estoy evaluando el talento del presente y del futuro con herramientas del pasado, que son buenísimas, sin duda, pero bueno, justamente estamos hablando de evolución. Entonces, esto es muy interesante cuando hablamos de la parte emocional y esto impacta, por supuesto, una parte también racional, ¿no? porque también digo, bueno, esta empresa me está evaluando siendo yo mismo y de alguna manera me beneficia, porque si estoy en un test tradicional, capaz estoy una hora, dos horas, me aburro, me frustro, si el otro es objetivo, ¿no? con cómo me está evaluando y capaz eso me afecta en el resultado. Bueno, acá es más fácil, lo podemos lograr desde otro lugar, por lo cual esto es muy interesante para también entender cómo podemos abordar algo de diferente, o sea, en definitiva, abordar un proceso de evaluación, pero puesto desde otro lugar, ¿no? En vez de decir los puntos de vista, podemos cambiar y decir las vistas del punto, ¿no? Lo vemos, finalmente, concentramos la energía desde otro lugar y es un poco lo que hoy podemos lograr gracias a la gamificación. Esto, simplemente, algunos pequeños datos de lo que es el gaming, porque en definitiva el gaming es una, realmente tiene un potencial enorme, al gaming le podemos ir añadiendo diferentes tecnologías, por supuesto, y luego lo vamos a hablar, digamos, pero inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, de todo lo que hoy se habla, o sea, en definitiva las tecnologías son transversales en todos los negocios, pero acá el gaming tiene, y de vuelta, cuando hablamos de gaming y hablamos de juego, acá estamos hablando desde, lógicamente tenemos lo que son los juegos, los serious games o los juegos más profesionales, como el que vamos a estar hablando en este caso, porque cuando uno va a una persona, no lo vamos a hacer a través del Fortnite, está claro, pero sí también están los juegos lúdicos o los de ocio, mejor dicho, no los lúdicos, los de ocio, que tienen que ver con los juegos que uno puede jugar en una aplicación o en una Playstation o en la plataforma que sea, que tiene que ver más con este tema de ocio. Por lo cual, fíjense los números, son grandísimos, indudablemente estamos hablando de Billions, estamos hablando de muchísima inversión que hay en tema de gaming, porque también tiene que ver con esto, ¿no? de cómo también las nuevas generaciones quieren disfrutar mucho más y por eso hoy la gamificación está tomando mucha más fuerza en los negocios, porque efectivamente, si te digo a ti que tienes que valorar a 100 personas, eres una cadena de restaurantes y tienes que valorar a 100 personas y lo podés hacer con un videojuego que hace mejorar la experiencia, que tú tienes los datos de manera instantánea, que luego tienes un dashboard que gestionas la información y tienes esa parte de datos, ya no es lo emocional, estamos hablando de datos, bueno, indudablemente tiene que ver con qué bueno que la tecnología nos está ayudando, porque volvemos un poco a entender que la tecnología vino para ayudarnos, volvemos a entender que la tecnología vino a hacernos realmente a sacarnos o quitarnos los procesos operativos para estar más en lo estratégico, ¿no? Y si estamos hablando, por ejemplo, de evaluar el talento y hablamos de la gestión de recursos humanos y de hecho, soy licenciado en recursos humanos y trabajé durante muchos años en distintas corporaciones en diferentes países dentro del área de recursos humanos hasta que emprendí también dentro de la categoría de personas, talento y tecnología, en definitiva, por lo cual lo viví desde adentro, es muy importante a veces quitarnos tiempo operativo y eso hoy la tecnología nos nos permite hacer para poder concentrarnos realmente en este caso en las personas y en la parte estratégica porque hoy siempre fue así, pero no damos abasto, digo, hay mucho trabajo en el área de gestión de talento, hay muchísimo, entonces, qué bueno que la tecnología nos permite hoy regalarnos tiempo en este caso poder hacer por ejemplo un gaming y evaluar de manera escalada a muchísima gente que nosotros nos podamos focalizar no estar leyendo 40 informes largo y estar tanto tiempo y bueno, hoy la ciencia de datos nos permite poder evaluar a miles y miles y miles de personas ingresar un dashboard también parametrizado y complementar por supuesto con el factor humano que es siempre lo más importante y vamos a partir siempre de la base de que las personas somos lo más importante y ahí poder tener un trabajo mucho más profundo y que lógicamente poder aportar desde el lugar desde la gestión de recursos humanos de people o al nombre que le pongamos realmente la parte más estratégica del proceso y no tanto en lo operativo por eso acá me parece muy interesante entender cómo la tecnología nos ayuda porque la tecnología vino para ayudarnos es una realidad a la tecnología la tenemos que integrar y es lo mismo que diga bueno si ahora tengo que ir no sé a Barcelona y tomo el coche y tuviese un camino normal y capaz me tardo no sé 6 horas o 7 horas y pongo el Waze y me dice que tardo 5.20 porque me ahorro tal lugar el tráfico bueno indudablemente el destino es el mismo pero va a tardar menos capaz tenga una hora para disfrutar tomar un café en el camino llegar antes lo que sea entonces nos regala tiempo y nos hace la vida un poquito más fácil por lo cual esto es muy importante también de lo que estamos charlando acá hay un dato que también tiene que ver y es muy interesante que es que el 70% de los profesionales considera que hay que redefinir el área de recursos humanos y esto es muy interesante porque realmente venimos de una gestión donde hoy cada vez es más importante estar cerca de las personas hoy cada vez más hay mucha transformación de puestos de trabajo soy un convencido que en la vida nada se pierde todo se transforma y el área de recursos humanos tiene una gran responsabilidad hoy creo que hasta mucho más que antes sin duda en poder ayudar y acompañar a las personas a generar conciencia de los cambios a entender cómo las personas pueden evolucionar con sus trabajos cómo se los va a educar desde la parte de la empresa y cómo la empresa va a capacitar y educar a las personas para que justamente ese trabajo que capaz en un año dos años sea obsoleto bueno cómo se va a transformar para poder seguir trabajando en ese lugar entonces hay un trabajo muy fuerte desde el área de recursos humanos y yo soy un convencido que cada vez más es algo más estratégico recursos humanos ya se viene bien 12 años pero soy un convencido entonces hoy necesitamos redefinir los procesos pero al margen de redefinir los procesos necesitamos que también la tecnología apalancarnos desde recursos humanos en la tecnología para tener más tiempo porque digo la realidad es que el día tiene 24 horas y en esas 24 horas tenemos que dormir tenemos que trabajar si hay que estudiar hay que estudiar estar con la familia amigos etcétera entonces es muy importante el tiempo y la inversión en el tiempo por eso obviamente la propuesta es vamos a gamificarnos después de todo obviamente es más divertido hacerlo todo con un videojuego podríamos gamificar todo ¿no? y hoy digamos de alguna manera no solamente acá estamos hablando específicamente de evaluar al talento pero también hoy se utiliza gamificación para capacitación se está utilizando para un montón de situaciones y de vuelta a veces no pensemos tan lineal la gamificación como un jueguito ahora vamos a hablar por ejemplo de un caso que si es un jueguito de aventura pero digamos como digo el Waze está basado en un entorno de gamificación y no necesariamente uno digamos por eso digo vayan más a lo profundo de lo que tiene que ver con esto por eso me parece muy importante entender cómo la gamificación nos permite porque esto lo que me parece interesante es entendamos desde el concepto por qué es importante esto ¿no? por lo cual acá les quiero contar en dos minutos qué es Nahuayam porque en definitiva que es la empresa que confundé porque de alguna manera les quiero contar un caso real porque si no como que de vuelta queda toda una PPT y bueno y cuáles son los casos concretos que hay entonces les quiero contar brevemente qué es Nahuayam y Nahuayam en definitiva es un videojuego ¿no? es un gaming es un juego de aventura ¿no? a través de que está preparada de definitiva para cualquier dispositivo móvil que nos propone una catástrofe natural y que nos pone en ese rol de héroes o de heroínas para salvar al mundo tratamos de utilizar también la excusa del juego para generar conciencia del cambio climático y ahí en estos 15 minutos muy interesante o sea estamos hablando de un test en 15 minutos con un juego de aventura que nos permite obtener el perfil conductual de las personas basado en el modelo disk lo que hicimos fue gamificar el disk con todo el desafío que eso conlleva y poder lograr hoy tener en 15 minutos una experiencia diferente y una experiencia que lo que nos permita es que las personas juegan que están en un momento de entusiasmo que quieren salvar al mundo que están entretenidas y en definitiva lo que estamos haciendo es obteniendo esa información ese perfil conductual para luego lo que va a suceder y ahora vamos a ver va a volcarse en un dashboard que se parametriza que unimos y que en definitiva no solamente en Aguaiam en definitiva es que une la gamificación para mí es justamente esto un poco de tecno-humanos y en definitiva partimos de la base de que todas las personas somos buenas y todos somos realmente genios en lo que hacemos lo importante es como siempre hablamos en el lenguaje de recursos humanos lo más importante es tener sentada a las personas en la silla correcta y las sillas hoy se van cambiando y se van moviendo entonces tenemos que hoy hay un gran desafío de volver a evaluar a las personas porque hay organizaciones que dicen bueno sí entró Pepe hace 5 años 10 años en su momento lo evaluamos bueno y hoy Pepe no es lo mismo que hace 10 años la empresa no es lo mismo que hace 10 años estamos viendo como todo está cambiando entonces tenemos que volver a evaluar a la gente tenemos que entender cuáles son las conductas las competencias las soft skills etcétera porque hoy hay mucho cambio mucho reordenamiento entonces es sumamente importante evaluar a las personas bueno entonces hoy tenemos volvemos a hablar de unir los mundos el mundo de las personas de los recursos humanos de la gestión del talento con unir el mundo de la tecnología de la ciencia de datos de la inteligencia artificial etcétera bueno hoy es posible hoy estamos hablando de un caso de que esto existe y es posible y donde podemos evaluar escaladamente a 5 personas 1.000 100.000 o lo que sea y en 15 minutos tener toda esa información conductual de competencia etcétera de estas personas por lo cual esto es muy importante contar un caso real de cómo hoy se está evaluando a las personas tanto de manera de atracción de talento y muchísimo para evaluar también a los equipos actualmente como hablamos hay mucho cambio se vienen cada vez más cambios cada vez más rápido y también parte de la responsabilidad no solamente del administrador del negocio sino del gestor del talento de recursos humanos es volver a evaluar a las personas entender si se están alejando de los nuevos pasos de la nueva estrategia de la compañía reordenar a los equipos o no necesariamente pero sí tener una foto nueva porque si no estamos volvemos seguimos trabajando con información del pasado y la gente cambia evoluciona y los puestos hacen lo mismo entonces para terminar ¿dónde termina la magia de Nahuayam? finalmente en un dashboard en un panel de gestión donde la gente juega donde ahí cada cada persona luego se puede visualizar en un en un panel de gestión donde ahí se puede parametrizar y rankear todas las informaciones por ejemplo podemos hacer diferentes rankings podríamos decir de que todos los que estamos en esta charla queremos saber por ejemplo cuál es el que mejor hace compatibilidad con el puesto de no sé jefe de auditoría entonces nos haría un ranking y diría bueno Pepe está un 83% de compatibilidad Javier un 12% Rafael está un 5% y así podemos hacer como una especie de Tinder laboral y podríamos y esto podemos hablar con miles y miles de gente por lo cual imagínense lo que resuelve ya tener ese cribado o ese filtrado bastante automático ¿no? entonces lo podemos hacer eso contra los puestos de trabajo y contra las competencias contra las famosas soft skills ¿no? decir bueno a ver quiero saber de todos estos equipos quienes tienen mayor desarrollada la habilidad de negociación de trabajo en equipo de liderazgo en red de lo que sea bueno esto es muy posible como también es posible que apenas termina una persona de jugar le llega la devolución de su perfil conductual o sea que hoy tengo un candidato externo o un colaborador interno y la empresa automáticamente cuando termina de jugar le llega una devolución de su perfil conductual con un pequeño resumen de áreas de fortaleza de áreas de oportunidad en qué tipo de empleo se ente cómoda la persona etcétera pero igual vean cómo el gaming trae una potencia en la información muy interesante ¿no? no solamente es qué bueno es el juego sí, está bueno el juego pero va acompañado de ciencia de datos de people analytics y de todo esto que estamos hablando que es sumamente muy importante por eso voy a contarles este caso real de una herramienta como en Aguayam que está bueno para evaluar el talento como un caso práctico de lo que estamos hablando y ahora nos vamos a meter dentro de lo que tiene que ver un poco con la arista ¿no? también de una evolución que está dentro de la categoría del gaming también de la web 3 pero bueno sin entrar mucho en ese detalle para no confundir ni marear tiene que ver con Metaverso ¿está bien? que es cómo está cambiando la gestión del talento dentro de Metaverso y volvemos a hablar de experiencia Metaverso es una nueva experiencia ¿está bien? que está dentro de una experiencia dentro de lo que podríamos decir la gamificación ¿no? digamos tiene que ver un poco con esto volvemos a hablar de un entorno de gamificación por más que no estoy jugando un videojuego en Metaverso pero sí tiene que ver con esto ¿no? entonces indudablemente y salgamos un poco de la discusión si Metaverso tiene presento futuro o no que hoy se habla mucho y no si el tema del chat GPT lo reemplazó o no o sí salgan un poco de ese análisis que no tiene sentido creo que hoy independientemente que el tema de inteligencia artificial digamos es sin lugar al presente y el futuro Metaverso tiene mucho también mucho presente y futuro vieron que de vuelta la gente trata a veces de esto sí esto no bueno tienen que saber las dos cosas no necesariamente y son también son tecnologías diferentes después podemos hablar si el inversor que quiere invertir en empresas tecnológicas le conviene invertir más en inteligencia artificial que en Web3 o en o en o en Metaverso eso es otra discusión pero en términos de usabilidad y en términos de cómo gestiono talento o cómo gestiono un e-commerce lo que sea el Metaverso va a estar crecerá más o menos no importa pero es algo que está porque el Metaverso finalmente es una evolución de la realidad aumentada que viene existiendo hace tiempo digamos la realidad aumentada la realidad virtual el Metaverso es una evolución de eso que hoy nos puede permitir por ejemplo que ponerme las gafas de realidad aumentada y que cada vez están evolucionando más y venimos como fue en su momento el móvil que era capaz un aparato enorme y de repente hoy digamos podemos tener un teléfono pequeño o sea está evolucionando y ya se habla que ya hay gafas ya están de hecho las gafas más comunes que ya están integrados con la realidad con el Metaverso la realidad aumentada entonces hoy indudablemente no está tan lejano de eso porque hoy ya también está preparándose lo que es la parte del hardware o la parte más del en este caso de la de lo físico ¿no? del anteojo por decirlo de una manera para poder hacerlo pero si hoy estamos entendiendo que hay una evolución que hoy podemos estar entrando a no sé a un lugar a una tienda virtual que está situada no sé en París y con dentro del mundo virtual puedo estar tratando de comprar y ir digamos viendo la tienda o viendo un edificio un piso o un departamento que me quiero comprar en no sé en Barcelona y ya me puedo poner las gafas y estar viendo cómo es el departamento cómo me imagino la vista o sea hoy estamos de vuelta es una experiencia inmersiva ¿no? y esto que tiene que ver con la gestión del talento es que va a cambiar la gestión del talento y por qué está cambiando también la gestión del talento vuelvo a decir en mayor o menor tiempo esto venía más acelerado ahora un poquito capaz se acelera porque pero sí estando fuerte y va a estar fuerte después tomará más potencia en un año en seis meses o en dos años pero va a tomar potencia sin lugar a duda y digamos y por algo también la empresa Meta está focalizándose mucho en esto y la estrategia está muy fuerte acá y tiene que ver también con dos cosas hoy podríamos estar pensando en evaluar el talento a través de Metaverso tranquilamente digamos y eso es una realidad puedo tranquilamente estar hoy todavía estamos haciendo una no sé quiero hacer una entrevista virtual y me conecto al ordenador volvímosle a la parte física y puedo estar haciendo una entrevistando a una persona y de mañana podemos estar simulando casi ese mismo esa misma entrevista pero ya en un lugar donde me esté dando toda esa analítica en vivo hay una hay una situación muy interesante ¿no? entonces podemos evaluar entrevistar hay muchísimas cosas que nos va a traer el Metaverso de hecho en Aguayam la segunda temporada del juego es en Metaverso porque justamente es cómo evaluar el talento ya con estas nuevas tecnologías y porque lo que mejora es la es la inversión la experiencia y ahí es donde uno le puede añadir diferentes lógicamente diferentes tecnologías entonces por eso digo que es muy interesante esto y donde ahora puedo entrar a un assessment en el Metaverso y ahora vamos a ver un caso por ejemplo de qué se está haciendo ¿qué está cambiando también con este tema? acá hay un caso por ejemplo cómo están mirando algunos puestos de trabajo ¿no? por ejemplo acá hay un caso como dos casos como Starbucks por ejemplo está buscando y reforzando gente que o que su CEO tenga experiencia en Web3 esto por ejemplo es un caso real de Starbucks o como por ejemplo Ralph Lauren está buscando un director digital pero mucho con conocimiento del mundo cripto NFT marketers la parte virtual después podemos discutir si cripto o no cripto si NFT se pinchó o no se pinchó si se desinfló o no se desinfló pero no importa son tecnologías que algunas van a ir creciendo otras que no pero van a venir nuevas entonces uno ya tiene que trabajar y operar con ese mindset porque si no está trabajando con ese mindset y pensamos que tenemos que mirar para atrás es complicado porque todo está yendo de vuelta volvemos a lo anterior si miramos la primera revolución industrial la segunda y pasaron capaz 10 años aproximadamente o más de hecho y la primera segunda capaz pasaron 8 o 10 y así vamos viendo cómo se va cortando eso hoy estamos hablando que parece que tenemos una revolución industrial cada 2 años y es así ¿no? porque digamos Web3 hablamos de cripto NFT y de repente dinero artificial que ya venía pero ahora vuelve a explotar entonces estamos en una revolución constante muy interesante y que esto va a cambiar radicalmente y la entrega industrial sin duda está cambiando y va a cambiar mucho lo que hoy estamos o sea los puestos de trabajo la forma de compra va a cambiar entonces obviamente tenemos que tener la conciencia del cambio porque si no si creemos que no nos va a afectar qué sé yo nos afectará en mayor o menor medida pero digamos ya está mucho en los programadores que hoy hablamos que los programadores son la estrella que los programadores en las empresas son los que ganan muchísimo dinero que son los que tienen el futuro asegurado y ojo porque hoy también con el tema de la inteligencia artificial se está poniendo muy en jaque muchos puestos de trabajo de programadores y eso se está viendo de hecho de empresas grandes que eran las estrellas y de repente los están echando ¿por qué? porque cambió la tecnología y hasta los programadores tienen que cambiar rápidamente y evolucionar en la programación de tecnología y el que programaba no sé en realidad aumentada hoy tiene que saber programar dentro de lo que es metaverso y así sucesivamente y el que estaba en otro bueno tiene que entender y gestionar hoy también pasamos mucho la gestión del programador que programaba y ahora va a tener que entender más un tema de gestión va a convertirse más a gestión hay muchas cosas por eso hay un cambio y no los quiero marear y confundir pero hay mucho cambio que se viene ni mejor ni peor es hay que entenderlo hay que ir por eso y por eso también hoy esto que tiene que ver con ya desde recursos humanos alguien desde la gestión de talento tiene que entender cómo evalúa a los talentos entonces digo si soy un gaming que evalúa talento y tengo que tener competencias digitales porque si como habíamos recién en un dashboard no tengo no puedo evaluar evalúo perfecto liderazgo negociación trabajo en equipo todo bla 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 pero no evalúo competencias digitales y me voy a quedar un poco afuera de este proceso me va a faltar una pata bueno todo eso ya está incluido y tiene que estar entonces esto es muy interesante entender cómo también los puestos de trabajo están migrando hacia este lugar obviamente depende del rubro depende de un montón de cosas sin duda pero hay que estar muy atentos a estos cambios porque acá estamos viendo ya dos casos reales y empresas grandes y si lo están moviendo las empresas grandes lógicamente es un tema de tiempo esto es un poco lo que venimos hablando hay un fuerte cambio en el presente y el futuro laboral con la aplicación de estudios y de trabajo y por eso tenemos que entender cómo evaluar porque ok cómo evaluó una persona que tiene que ser muy buena en gaming pero que también tiene que ser muy buena en perdón en metaverso o web3 que está dentro de esa categoría o en internet artificial o lo que venga porque va a seguir bueno acá es muy importante desde la gestión del talento efectivamente poder entender cómo nosotros desde recursos humanos y por eso no nos da el día entonces necesitamos herramientas que nos ayuden soluciones que nos ayuden a hacernos la vida más fácil y que esto si tengo que hablar a mucha gente o que tengo que decir ok tengo que hablar a toda mi gente interna bueno pero no puedo tardar tres meses en hacerlo como capaz me pasaba a mí hace 10 años atrás o hace 6 años atrás cuando trabajaba en compañías o sea hoy bueno cómo hago que la tecnología me ayude ok cómo hago para darle a mi compañía de 500 personas o de 10.000 un código de un juego que jueguen y yo entro al dashboard y puedo ya tener informes para metizar o sea es magia pura realmente esto entusiasma porque es realmente mucha magia y que ojo que esto no es que le quita el trabajo a alguien para nada esto le hace la vida más fácil más simple y como venimos hablando hoy desde los gestores de talento hay cada vez más trabajo por esto que venimos hablando de los cambios que hay y hoy necesitamos insisto soluciones herramientas que nos hagan la vida mucho más fácil y esto que hablamos por ejemplo de MetaVarso y de vuelta MetaVarso está incluido dentro de la categoría de AIMIM entre otros y dentro de Web3 fíjense como hasta cambia hasta el estilo del consumidor acá estamos hablando por ejemplo como Starbucks extiende el programa de lealtad al MetaVarso y ni hablar de hoy un MetaVarso que está hablando de fiestas que uno puede estar en Ibiza en una fiesta dentro del MetaVarso y todo el negocio que hay por detrás yo con esto no digo ni que MetaVarso sea bueno o sea malo lo que digo es es que hay que saber administrarlo obviamente y es parte también de una evolución que finalmente tiene que ver con esto la inteligencia artificial es el inicio que no es hoy el inicio ya venía hoy toma mucha fuerza pero ya venía hace tiempo es el inicio de algo nuevo que se va a venir y que va a evolucionar y en un momento va a pasar otra cosa y así como fue en su momento la .com etcétera después bueno y después las tecnológicas y inteligencia artificial bueno va a ir cambiando y es importante nosotros desde las organizaciones tener conciencia de estos cambios ¿no? entonces podamos poner el nombre que sea pero es importante ir entendiendo tenerlo en el mapa no podemos excluirlo y hay mucha gente que no odio la tecnología la tecnología vino para reemplazarnos no todo lo contrario salgan de ese lugar porque de ese lugar de digamos no es así todo lo contrario pero bueno tenemos que ser parte del cambio porque si no es como una ola de surf ¿no? si uno está surfeando y de repente viene una ola uno puede o que la ola nos pegue y nos agarra de espalda y nos tira y nos inunda y nos ahoga o viene la ola de surf miro que viene la ola por la que la estoy viendo que viene y agarro una tabla y la surfeo la puedo surfear un poquito mejor un poquito peor pero la estoy surfeando pero primero la tengo que ver tengo que tener conciencia que estoy en el mar y hay olas me puede pegar una entonces es o me pega o la estoy disfrutando y uno puede estar en el lugar de me pego la ola qué mal qué mala ola el mar es malo bueno y otro puede decir qué bueno vi una ola agarré la tabla y disfruté y la pasé bien y pasó un buen momento y bueno esta analogía es real digamos entonces esto es muy importante independientemente del gaming no gaming y todas las experiencias porque de alguna manera gaming volvemos a hablar de son experiencias y hoy lo que se trata de hacer es mejorar una experiencia y cuando una experiencia es reducir costos porque digo lo que estamos hablando recién no es solamente una experiencia cuando hablamos por ejemplo una herramienta como una Guayam tiene ahorro de costos de costes en el proceso tiene mucho ahorro entonces indudablemente la tecnología no es solamente no da tiempo bueno los tiempos sin duda son costos pero hay un ahorro de costos también en todo el proceso entonces es muy importante esto no solamente decir bueno estamos ahorrando un 30% de los costos de digamos los procesos implementando una gamificación como esta o una gamificación en general estamos ahorrando casi un 40% del tiempo en todo el proceso bueno hoy es mucho justamente hoy estamos en un momento donde hay que ahorrar o donde hay que ser muy eficiente con los resultados y también hay que administrar muy bien los tiempos por lo cual finalmente volvemos un poco a esta esencia de bueno nada de este win-win que tenemos que lograr finalmente no solamente para la organización sino para nosotros que estamos en ese frente de batalla ordenando y un dato muy interesante para evaluar el talento también tiene que ver con lo que es marca empleadora porque de alguna manera cuando uno está utilizando la gamificación para evaluar a una persona si lo estamos haciendo de manera externa ¿no? y ponemos por ejemplo en LinkedIn estamos buscando nuestros nuevos jóvenes profesionales o los becarios o a nuestros nuevos auditores pero primero ven a salvar al mundo no importa el gaming que sea es muy interesante esto porque de alguna manera trabaja mucho lo que es marca empleadora y hoy que en algunas categorías hay mucha guerra del talento bueno obviamente si estoy viendo un anuncio no importa si es en eso o en un portal de empleo y de repente veo que realmente digo ah a este me está invitando a jugar un videojuego ah a este me está sí es un aviso clásico bueno sí bueno nada cambia radicalmente entonces tenemos un trabajo de marca empleadora muy interesante entonces hay mucho acá digamos acá hay algo muy bueno y de hecho lo tenemos comprobado nosotros y cuando vamos a la parte interna es increíble también porque la gente pasa que hasta después en el cafecito cuentan estuvo muy bueno cómo era mola este juego y genera una experiencia buenísima que es lo que también tenemos que tratar de lograr a veces en ese bienestar de la persona porque digo qué bueno le podemos dar esas buenas noticias y que nosotros gestionando esa información nos resulta mucho más simple más fácil más escalable como hablamos más divertida también y creo que la experiencia generalmente no es direccional no es unilateral la experiencia tiene que ser para ambos lados o sea cuando uno habla de atención al cliente o lo que sea y la gente de recursos humanos o de people o de talento le está dando un servicio interno al margen de guardar o resguardar un poco la marca empleadora etcétera es una experiencia entonces si yo le estoy diciendo a una persona que tiene que jugar un videojuego que lo vamos a evaluar al área comercial y ya le tengo que explicar que voy a estar dos horas dándole las instrucciones o que va a venir una persona a hacerle un psicotécnico y yo sé que para mí ya es como medio pesado y el otro lo va a tomar pesado la experiencia es mala para los dos es una realidad entonces si yo estoy en un call center y estoy atendiendo a una persona y quiero comprar un producto la experiencia de los dos y eso se transmite entonces es importante disfrutar un poco eso y yo creo que está realmente el verdadero bienestar cuando uno entiende la experiencia como bilateral como circular no solamente es lo que le hago al otro no solamente es ir y vuelta y de vuelta y eso es lo que me parece que está buenísimo y de vuelta recursos humanos da un servicio y tiene que ser digamos circular entonces esto es muy interesante porque también trabajamos mucho lo que es la marca empleadora aplicando gamificación para evaluar el talento independientemente de lo que venimos a hablar hablar de la persona más lúdica más divertida conectarnos con la naturalidad de la persona increíble y es verdad cuando uno juega es uno mismo eso es una realidad entonces acá un pequeño caso por ejemplo de Carrefour que que ya estuvo haciendo algunas cosas en metaverso y que estuvo evaluando a las personas haciendo sesmen en metaverso esto es muy interesante porque ya estuvo de hecho hay muchas empresas que ya están comunicándose con sus equipos dentro del metaverso y uno diría pero Javier ¿cuál es la diferencia entre hacerlo en una plataforma no sé en un Google Meet o un Zoom lo que sea con hacerlo en un metaverso? bueno trae una experiencia que es diferente porque nos ponemos todas las gafas porque podamos mirar a los costados porque podemos interactuar de que si la persona se para no se para cómo movemos las manos y a eso apliquemos la tecnología que haya que aplicarle podemos ver los gestos podemos o sea hay muchas cosas que todavía hay en algunos casos hay todavía una pequeña barrera obviamente pero todos tienen las gafas no tienen las gafas bueno es lo que digo todavía está un poquito esa barrera es una realidad que también hay una barrera que tiene que ver con la compra de esos accesorios que igual si es corporativo te los deberían dar pero que si está bajando los costes justamente del hardware digamos de las gafas de los anteojos para que eso sea más accesible para todos es como el ordenador en su momento cuando uno iba a comprar hace muchos años un ordenador era carísimo era para muy pocas personas para la gente que podía tener el dinero para hacerlo y hoy cualquier persona tiene un ordenador entonces de alguna manera va a suceder eso no sé si va a suceder en 6 meses en 2 años pero va a suceder eso sin lugar a duda y tiene sentido porque hoy se ven muchas compañías Apple montón Lenovo hay muchas empresas que ya están trabajando en las gafas de realidad aumentada que ya son gafas mucho más sencillas más pequeñas y de un coste mucho más accesible entonces ya cuando ves que las grandes empresas están yendo para eso indudablemente marca un poco de la hacia dónde está yendo el mercado entonces es muy importante y muy interesante esto de de realmente cómo ella se está utilizando el metaverso para evaluar por ejemplo las personas y de vuelta acá traigo un ejemplo real de Carrefour por ahí finalizando si nos quedan los 15 minutos de preguntas aquí les quiero y esto es un poco en agradecimiento y un poco beneficio también parte de esta de esta universidad que les queremos regalar un 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 50% de descuento para que puedan utilizar en este caso una herramienta de gamificación la llamamos Nahuayam para que puedan hacerlo esto es un beneficio que les quiere dar esta casa de estudio tan prestigiosa para todos vosotros justamente para que puedan utilizar ya con un descuento importante obviamente cuando hablamos de esto son generalmente cuando hablamos de de bueno la gamificación es cara no es cara no porque uno dice bueno a veces piensa que la tecnología es carísima no todo lo contrario son se van a se van a sorprender de los beneficios que también tiene que ver con acceder y por eso estas gamificaciones puede acceder y hoy tenemos clientes que es una pequeña pyme con 5 personas y tenemos compañías multinacionales con más de 50.000 o 60.000 personas o colaboradores entonces esto también lo que nos permite la tecnología que sea accesible realmente para todos por lo cual digamos insisto lo utiliza una pequeña pyme de 5 personas hasta una supercorporación cualquier industria por lo cual esto es parte de lo que queremos regalarles este beneficio del 50% para la compra para que se puedan animar a la gamificación ahí ingresando como indica a store.nawayan.com y si no en la página van a la parte de store y en el código descuento ingresan ahí IEBS 50% y con esto tienen un 50% descuento justamente para poder tener un beneficio por haber accedido a esta charla por lo cual con esto vamos finalizando muchísimas gracias así abrimos el espacio para preguntas y dejamos estos 15 minutos para preguntas para reflexiones ahí tienen mi correo electrónico ante cualquier ante cualquier consulta o lo que sea javier arroba anahuayan.com o en las redes sociales me pueden seguir también en redes sociales lo que vosotros queráis estoy a disposición por lo cual paso al chat y comenzamos las preguntas muchísimas gracias y pasamos al chat bien a ver hay muchas preguntas así que voy a tratar a ver de ir viendo a ver perdón que estoy yendo a ver acá hay una pregunta de Mariela ¿cuáles son las competencias que evalúa? bueno particularmente si hablamos de digamos hoy por supuesto cualquier gamificación puede evaluar cualquier tipo de competencias en este caso en el caso particular digamos de Navayam que lo que mide es el perfil conductual como hablamos antes basado en el disc tenemos las las famosas softfields tradicionales lógicamente pero también le hemos agregado añadido diferentes competencias digitales por lo cual tenemos muchísimas competencias le diría me atrevo a decir que tenemos casi el 90% de las competencias que hoy hoy tenemos más de 500 clientes en 16 países y la realidad que con ese dato se darán cuenta de que las competencias que hoy tenemos actualmente las utiliza digamos la mayoría igual casi les diría casi cada dos entre dos y tres meses seguimos añadiendo nuevas competencias muy orientadas a las competencias digitales y también las tradicionales pero bueno les diría que las tradicionales más muchas nuevas que tienen que ver también con con lo nuevo qué proveedores Lili pregunta qué proveedores o software puede considerar a ver de gamificaciones hay muchísimos acá hay un caso particularmente digamos en este caso hablamos de Navayam digamos que es que es una es una app está preparada para cualquier dispositivo móvil pero digamos después hay un montón de gamificaciones algunas de vuelta que van a a la parte que tiene que ver con capacitación capacitar gente hay alguna que capaz tiene que ver más con gaming pero aplicado a neurociencia hay un poquito de todo y después tenés dentro de lo que es gaming podés tener algunos jueguitos que pueden evaluar la parte también de conductas pero no es una aventura lo que tiene por ejemplo esto que es una aventura es un juego de aventura y hay otros capaz que te hace no sé unir puntas con puntas y capaz es juego porque corresponde a la parte de gaming pero es un juego más bueno unir puntas o dibujar tal cosa o es más lineal pero hay muchísimos o sea yo ahí les propongo que realmente puedan 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 ver el mercado porque hay muchísimas cosas que hay a nivel internacional pero hay muchísimas luego Patricia ¿cómo se controla la deseabilidad social? es una buena pregunta no sé si la termino de entender si hablamos de la deseabilidad social de ahora entiendo y no sé si Patricia si quieres profundizar entiendo que lo que estamos hablando es el deseo más genérico digamos que tiene que ver más con digamos en general como una competencia yo creo que a ver que obviamente tiene que ver mucho el deseo con energías expansivas y también tiene que ver mucho con lo restrictivo yo creo que la tecnología como todo hay que saber utilizar bien muy bien a lo que tiene que ver el correcto equilibrio o la tecnología nos permite expandir mucho como venimos hablando pero siempre dentro de su marco de digamos de bueno de la administración ahí lo que lo que decías me refiero a protocolo correcto y el deseo de agradar a ver acá yo creo que una de las está bueno porque me dispara otra cosa lo que tiene bueno la gamificación primero que es algo inclusivo porque primero que lo que hace es evaluar una persona no importa el sexo no importa el nivel socioeconómico entonces por un lado genera mucho lo que es la inclusión y la diversidad entonces esto está buenísimo porque en definitiva uno está evaluando una persona después ajustará si necesito que sea de tal edad tal zona tales estudios pero uno evalúa una persona entonces esto es muy interesante por dos temas primero por inclusión y por diversidad entonces nada después si la persona se considera hombre, mujer o lo que sea no importa estoy evaluando a una persona por cómo es la persona y por las competencias de la persona y a ver si hace fit con ese puesto o con lo que tengo que hacer no importa o con lo que quiero detectar entonces es muy importante y acá un gaming termina siendo muy muy justo con eso entonces nos brinda un libre de sesgos muy importante entonces ahí lo que lo que yo creo es que tiene que ver un poco con eso entonces ahí yo creo que la tecnología nos permite ser justamente poder equilibrar de alguna manera nada un poco esta parte un poquito más como hablábamos más 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 equilibrada ¿no? creo que va por ese lado después sigo viendo algunas preguntas ¿funciona y cómo podría aplicarse van en la gamificación para hablar de top management bueno a ver sin duda cómo podría aplicarse se aplica bastante sencillo lo que pasa lo que pasa muchas veces es el escaso el caso nuestro muchas veces lo que hacemos es adaptar algunas competencias con las organizaciones porque y lo curioso de esto que hoy también lo que nos permite es poder integrar con los sistemas que ya tiene la empresa ¿no? decís bueno yo tengo tal sistema interno de gestión de HR y quiero integrar el resultado del gaming a mi plataforma ¿se puede? sí se puede hoy toda la tecnología nos permite poder hacer estas integraciones y que está buenísimo porque si no de vuelta tenemos todo separado entonces permite se puede y está buenísimo y hoy lo que lo que podemos hacer y lo que hacen muchas y de hecho lo hacen muchas consultoras importantes por ejemplo con con el caso nuestro pero podría hacer cualquier gamificación es por eso evaluar a los talentos y en base a ese resultado ya poder trabajar con evaluaciones de top manager equipos de alto rendimiento detectar necesidades de capacitación verse difusiones entender un poco esto hay un montón de situaciones que nos permite tener esta información por lo cual hoy realmente la gamificación en evaluación les diría que hoy está tomando cada vez más más fuerza porque aparte también es no es invasivo el gaming no es invasivo no es lo mismo entonces esto sin lugar es muy importante Mariela que pregunta para qué puesto es aplicable todos todos y de hecho no hay barreras para el gaming lo ha jugado mi madre que ya tiene como 75 años y lo juega a la perfección porque no necesitamos tener ningún nivel de gamer ni no gamer está preparado y pensado el uso de experience para que cualquier persona pueda jugar pueda jugar la persona 17-18 años que capaz tiene más habilidad en una plataforma de gamificación y puede jugar mi madre con 75 años o sea realmente hoy no hay no hay no hay una barrera de y esto por eso vuelta gracias a la tecnología no hay barrera para que pueda jugar una persona y tiene sentido porque si no estamos digamos por eso digo que es súper inclusivo y aplica para todos los puestos nosotros en la experiencia nuestra tenemos desde un becario desde una persona trabajamos con muchas instituciones educativas trabajamos con muchas escuelas justamente para los alumnos que están preparándose para el mercado laboral trabajamos con muchos jóvenes que están siendo becarios o jóvenes profesionales hasta trabajamos con equipos de fútbol que lo utilizan para sus jugadores de fútbol o sea y esto por qué les cuento no es que quiero hacer publicidad en este caso de Naguayama quiero contarles casos concretos porque si no es como que queda todo muy abstracto hoy por ejemplo tenemos acá en España clubes de fútbol y por qué pasa esto porque para las divisiones inferiores ¿no? uno dice bueno quiero evaluar o sea si estoy hablando de una persona que está jugando y que le está yendo muy bien futurísticamente tiene 18 19 años pero hay muchos jugadores de fútbol que manejan muy bien la pelota que son muy buenos en eso pero que después a nivel emocional no pueden trabajar en equipo que no toleran la frustración la tolerancia de la frustración y esto pasa muchísimo cuántas veces vemos que hay jugadores que son espectaculares y cuando están jugando un partido difícil no les va bien porque justamente la parte ¿no? hay una parte más emocional la parte más conductual bueno ahora estamos trabajando mucho con clubes para que obviamente esté esa evaluación técnica del entrenador o el director técnico o lo que sea pero también la parte conductual para poder trabajar con esos jóvenes para medida que van creciendo dentro de ese equipo o del equipo que sea trabajar con la persona entonces fíjense cómo estamos hablando de que hoy podemos evaluar a través de una gamificación a jugadores de fútbol casos concretos reales les estoy contando digamos clientes reales como por ejemplo el que ganaba fútbol club en España un caso como en empresas esto es lo más obvio que estamos viendo atracción de talento o evaluación interna de las personas entidades educativas universidades y escuelas de negocio y escuelas digamos que utilizan también para los alumnos para prepararlos para el mercado laboral hay muchísimos casos por eso creo que es interesantísimo cómo la gamificación nos ayuda a evaluar en todos los niveles y realmente es cross porque las personas somos personas si yo soy buen jugador de fútbol mañana bueno ya no porque me quedo ya pero podría jugar al fútbol si estoy hablando de universidad me estaría igual finalmente es muy interesante esto por lo cual aplica a todo y cuando hablamos de vuelta en posiciones que ahí preguntaban aplica desde una persona que está ingresando hasta un director de compañía sin lugar a duda a ver más preguntas bueno que lindo mucha gente de Venezuela bueno mucho de España Colombia en Colombia saludo a toda la gente de Colombia tenemos muchos clientes en Colombia la verdad que Colombia es un país que muy receptivo a la tecnología y que realmente aplica mucho la gamificación eso es algo muy interesante y que nos sorprendió positivamente cómo Colombia utiliza mucho el gaming para evaluar el talento por lo cual nada está buenísimo bueno ahí estoy viendo el chat República Dominicana también tenemos algunos clientes ahí bueno es nada hermoso la verdad gente de Uruguay a ver más preguntas estoy repasando bueno Paraguay también si quedará grabado pregunta Natalia supongo que sí ahí ya no no les quiero responder yo supongo que sí no sé después si alguien de la organización les responderá ahí Adriana mirá ahora desde México también tenemos varios clientes allá usando la gamificación por 15 años recursos para el gobierno muy interesante y de hecho está muy bueno lo que tú dices Adriana porque estamos trabajando también con algunos gobiernos con el área de educación con el área de trabajo muy interesante también con algunos municipios con nada muy interesante y hoy estamos viendo mucho y esto está bueno lo que tú dices porque estamos viendo mucho desde algunos gobiernos mucha intención de utilizar la gamificación para evaluar a las personas justamente porque no es invasivo justamente porque no es invasivo y esto es muy importante por lo cual muy bueno esto que dices y qué lindo que está diciendo que hace más de 15 años usan esto porque me parece espectacular manera para que es puesto ya lo hemos hablado si la presentación la comparten no tengo ningún problema Marco ahí dependerá la organización por mí no hay problema qué pasa con el análisis del lenguaje no probar en el metaverso muy buena esta manera esta pregunta bueno es muy importante hoy creo que la tecnología nos va a permitir imagínense dentro del metaverso hasta evaluar ocularmente desde la visión de los ojos digamos es muy interesante lo que se viene entonces podemos ser mucho más receptivo a la información en tiempo real y el famoso PNL la programación no lingüística también va a trabajar mucho en esto por eso la verdad que ayuda mucho en este caso la gamificación en este tipo de herramientas por lo cual a ver siempre hablamos todo esto tiene que ver y soy un convencido que es un complemento y siempre el factor humano es muy importante con esto no siempre para mí eso es súper súper importante pero bueno obviamente que toda tecnología hoy nos va a permitir trabajar mucho también el lenguaje no verbal el verbal etcétera Iván me pregunta ¿qué sucede con la gente que ha pasado quizás por diferentes evaluaciones con el mismo juego? está buenísimo que no tienen la misma experiencia está buenísimo mirá nos pasa que por ejemplo en el caso de Navajam no podés jugar si ya has jugado hasta dentro de 6 meses no podrás volver a jugar y si estás compartiendo con otro cliente o la la ya has jugado para otra persona por ejemplo automáticamente le envía la información para no tener que volver a jugar ¿qué pasa después de los 6 meses? independientemente que esto es como una serie de Netflix vamos a ir teniendo distintas temporadas lo más interesante es que por ejemplo lo que está bueno por lo menos como lo tenemos pensado nosotros es que no y si juegan no se van a dar cuenta de los que les digo está preparado primero para que no se pueda pasar resultados hoy pasa mucho y está pasando con el chat que está pasando mucho que se están resolviendo muchos temas de este estilo de evaluaciones o de temas no importa de test para ingresos a la universidad hoy está generando mucho tema en eso pero está preparado para que eso no pueda suceder porque de alguna manera va teniendo niveles de validación etcétera por lo cual en ese sentido está pensado para que si vuelves a jugar en 8 meses es la misma temporada no 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 y aparte va teniendo en diferentes misiones porque hay diferentes misiones dentro del juego distintos cross check entonces es muy difícil que esto pueda suceder y esto es lo que hace justamente esta pregunta que si hoy juego hoy y juego en un año no necesariamente y de hecho muchas empresas lo utilizan para evaluarla dicen bueno yo soy formadora de primeros empleos por ejemplo entonces quiero evaluar a toda la persona cuando ingresa y al año para mostrar que como aumentaron sus competencias entonces si la persona en atención al cliente entró con una no sé en un en un 33% desarrollada esa habilidad que lo veo por ejemplo en el dashboard quiero ver cuánto evolucionó gracias a ese año de trabajo de el trabajo que hizo la persona más mis capacitaciones y puedo ver bueno el año siguiente está ahora en 43% entonces efectivamente soy formadora de talentos y ahí lo hacemos con varios clientes nunca hubo una barrera sobre este tema de ya jugó puso las mismas respuestas no absolutamente no y aparte hay una realidad que se estima que recién una persona depende de la edad no lo mismo una persona de 20 años que de 50 las conductas las va cambiando por lo menos entre mínimo les diría que en realidad mínimo al año y hay gente que a los 2 años pero bueno nosotros ponemos la barrera en los 6 meses por las dudas para rechequear pero también hay un tema conductual que tiene que ver con eso y mi pregunta se va a hablar de administración para pymes si a ver esto es aplicable para todo para una pequeña pyme y para una incorporación como hablamos y obviamente la tecnología nos va a permitir hacer customizaciones y adaptaciones y hoy ya se puede hacer eso así que sin lugar a duda José Manuel cómo se relacionan con las pruebas psicológicas como nombre a lluvia nada a ver yo soy vengo de recursos humanos y realmente yo creo que tanto el psicotécnico como tantas las evaluaciones que hay son todas muy poderosas ojo son todas buenísimas realmente son muy poderosas el tema es que lo que hablamos antes hoy tenemos que evaluar el talento del presente y del futuro y tenemos que hacerlo con herramientas del presente y del futuro y eso es lo que me parece importante que podamos entender entonces esas técnicas son buenísimas pero bueno la gente cambia las culturas cambian hoy no es lo mismo como se evaluaba anteriormente entonces digo por eso es importante y por eso insisto que estas herramientas son un complemento pero en definitiva se siguen relacionando y hay test que son más psicológicos en este caso por ejemplo Navajan es conductas es soft skills bueno después después la empresa decidirá si lo que quiere evaluar las conductas o necesita la parte psicológica después ahí hay un mundo de cosas que bueno a gusto del consumidor ¿no? bueno ahí también Chile Ángela qué bueno qué bueno Ángela y en Chile tenemos muchísimos clientes también en gamificación por lo cual nada está bueno ahí que si no lo has visto voy nombrando los países porque está bueno que ustedes vayan teniendo la sensación de cómo vemos nosotros desde la parte de gamificación y cómo se está implementando en distintos países ¿no? entonces está bueno para decir ah entonces es algo que se está viendo acá entonces me parece buenísimo Adriana yo ya renuncié pero se puede hacer en este sector sí sin duda de hecho está bueno como herramienta de autoconocimiento y creo que es una de las cosas más poderosas que tiene esta herramienta y por eso les contaba por ejemplo que hoy puedas jugar y que te pueda devolver tu perfil conductual que es todo lo que hablamos primero está bueno porque la empresa te está de alguna manera agradeciendo tu tiempo si estamos hablando de un proceso externo o interno y de alguna manera te está ayudando y te está regalando una devolución de tu perfil conductual ¿qué significa esto? te está regalando una herramienta de autoconocimiento y es súper poderoso eso porque uno puede entender imagínense esto nos pasa con muchas empresas que uno dice ok jugué para tal compañía no quedé en esa posición pero por lo menos me dieron una devolución de mi perfil conductual que eso es automático por lo cual la empresa no tiene que decir tengo que enviar manualmente ¿no? y la persona está buenísima porque hasta lo terminan nos pasó muchos casos que lo terminan publicando en su perfil de LinkedIn porque dicen bueno esto en infinidad es mi perfil conductual y yo no digo en LinkedIn quién soy porque todos ponemos porque no sabemos si es objetivo pero pongo el perfil y está buenísimo porque trabaja mucho marca empleadora porque lógicamente en el informe aparece la marca del cliente independientemente de eso que es marca empleadora hacia la persona lo ayuda mucho porque nos ha pasado mucha gente que después nos escribe y nos dice les agradezco porque nunca tuve la oportunidad de autoconocerme nunca tuve las herramientas para poder hacerlo y ahora entiendo ahora logré entender por qué no quedo nunca en este trabajo siempre iba apuntando a un puesto de ventas 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 y no quedo me frustro y de repente me cuenta cuando me llegó la evolución de mi perfil que claro yo no soy para ese puesto yo me tengo que trabajar no sé en el área de auditoría o en esa parte entonces y tiene que ver también con la responsabilidad que tenemos las organizaciones de crear conciencia ¿no? está buenísimo también como tiene que ver con esto porque ayuda en muchos casos entonces ahí en el caso Adrián que decías bueno nada digamos obviamente está bueno y de hecho ahí está bueno mucha gente a veces entra al store de Nahuayem y compra hasta un crédito para uno mismo para autoconocerse a muchos entran y lo hacen solamente para autoconocerse y está buenísimo porque digamos si no nos autoconocemos si no partimos de eso es muy difícil ¿no? porque si no no entendemos está buenísimo yo eso se los recomiendo les recomiendo autoconocerse para empezar y muchas veces no lo hacemos porque vamos en una dinámica tan rápida que nunca a veces paramos la plota para autoconocernos bueno nada primero autoconozcamos eso es importante y después seguimos con gamificación etcétera bien voy a una más y vamos terminando más que nada para que no me mate la gente de la organización bueno gracias a todos ahí por la buena onda Ángela es una venta interesante ya lo uso para herramientas de sensación 100% y también hay que sensibilizar muchísimo con la tecnología y el uso consciente de la tecnología esto es muy importante como hablamos al inicio Franny, Joana, Toro y Julio ¿cómo hacer para entender a los jefes la impronta de aplicar este tema y los jefes entiendan para mejorar aplicar el método es una gran pregunta yo creo que los cambios se hacen siempre de adentro hacia afuera y creo que en muchos casos y hoy gente nos pasa que muchas nos toca que en alguna reunión comercial nos dice la persona que capaz tiene ganas de hacer ese cambio y dice pero cuando vuelve a presentar a mi jefe no sé la herramienta que sea supongamos que es no vayamos cualquier otra que tenga tecnología no dice para que si nos quedamos si así estamos bien entonces y eso nos pasa pasa muchísimo entonces hay una frustración bueno yo creo que ahí hay que generar mucho el cambio y empezar a mostrar resultados y tratar de ahí donde dice bueno bueno haz una prueba con 10 personas con 5 fijate y lleva los resultados para que cuando el otro lo ve sobre datos no lo vea sobre una percepción sino con datos reales y eso va a ir pasando y también va a ir evolucionando y las tecnologías van a ir evolucionando y de alguna manera yo creo que en la vida se aprende por amor o por temor ¿no? es como elige tu propia aventura yo creo que los jefes van a terminar entendiendo esto y tienen que entender que estamos en la era de la red cuando digo la red no digo la tecnología independientemente digo del trabajo en red y el trabajo en red tiene que ver también con trabajar mucho con los equipos o sea hoy nadie puede seguir pensando en que soy el gran jefe y todo depende de mí el ego hay que dejarlo de costado sin lugar a duda lo que más importante es básicamente tiene que ver con el trabajo en red y por eso hay que apoyarse mucho en los equipos y si una recomendación es sean ustedes mismos y si están muy enfatizados en querer aplicar tecnología al área no tengan miedo háganlo porque si no digamos es parte del cambio bueno hay de República Dominicana gracias Fenini excelente uso de herramienta y bueno hay Adriana Francia los jefes nunca hay que utilizar empujar por usarlo 100% hay que empujarlo entre todos sin lugar a duda porque me parece que realmente también tiene que ver con ayudar en este caso a las personas así que bueno gente muchísimas gracias me quedaría hablando muchísimo tiempo porque me parece un tema apasionante porque está buenísimo pero bueno nada tenemos una agenda que cumplir y también en honor al tiempo de todos ustedes vamos finalizando muchas gracias ahí les animo los desafíos y los provoco en el buen sentido de la palabra que se animen a la gamificación está buenísimo van a ver que hay un cambio de la experiencia de conectarse con eso y acuérdense que la experiencia circular no es lineal y bueno tienen mi correo para lo que necesiten estoy a disposición y bueno nada ahí les dejé también el código de descuento que es un beneficio también de esta escuela de esta institución educativa que también les queda el beneficio para que puedan lanzarse a la gamificación con un 50% de descuento que bueno es bastante pero bueno ya les anticipo que el acceso a estas tecnologías es bastante barato no se lo imaginen como carísimo es como comprarme un Tesla del futuro no no despreocúpense por eso porque también es lo que tratamos de hacer que es accesible para todos gente muchísimas gracias nos vemos en otra oportunidad muchas gracias a IBS por invitarme a compartir la experiencia y bueno nada nos vemos prontamente en otra actividad muchísimas gracias a todos gracias